Nada más porque ¿Quieren que cante Santiago? ¿Quieren? Yo sabía que estoy afuera Pero fíjense que yo me lo canto Échale, échale, papá, échale, chingada Échale, échale Yo sabía que estoy afuera Pero fíjense que yo me lo canto Échale, échale, échale ¿Cómo dice? ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! Usted siempre dijo la río que no hay que fumar primero, si no hay que saber fumar. Un dinero sin dinero, yo siempre lo que quiero, y mi palabra es mi madre. Un dinero sin dinero, yo siempre lo que quiero, y mi palabra es mi madre.